El equipo amarillo al terreno de juego, luego de cumplirse un acto especial en la capilla del Estadio Monumental Isidro Romero, Barcelona ingresaría al terreno de juego en donde un público calculado en 57.000 espectadores, más cerca de 15.000 que estaban viendo desde los cerros la presentación del Barcelona, estaban viviendo aires de verdadera fiesta, con un clima aproximado a 34 grados bajo la sombra. Ustedes pueden imaginar un clima muy fuerte, muy caliente aquí en la ciudad de Guayaquil. Ingresó 10 minutos antes que su contrincante, el Colo Colo, el conjunto de Barcelona. Luego ingresaría el equipo chileno lentamente al terreno de juego. Colo Colo era hasta esos instantes el campeón de la Copa Libertadores de América, versión 1991, y venía a defenderla aquí, en Guayaquil, frente a un Barcelona que necesitaba de dos goles para alzarse con el club. En los primeros minutos, Barcelona con Noriega en una posición no usual, marcando a la derecha, se fue al ataque, Gilson gana la raya de fondo, y se produce la primera llegada del equipo de Barcelona. Barcelona para este compromiso con Ceballos, otra de las novedades en el marco, Ceballos de buen desempeño, fue uno de los artífices de este triunfo. Tenorio tenía el respaldo de una defensa con Noriega, Tenorio, Montanero y Alcibar. Tenorio era demasiado precio atrás, y por eso el director técnico Haberger, que no se equivocó en este partido, lo lanzó adelante. Miren esta de Carlos Muñoz. Si levanta la cabeza, lo ve a Tenorio libre, cruza la pelota al otro lado, y se iba a encontrar con su compañero sin arquero, sin ninguna defensa. El partido se desarrolló en los primeros 45 minutos con ataques frontales por parte de Barcelona y contra golpes temibles por parte de Colo Colo, especialmente por el sector izquierdo, por donde una de sus armas, el gran jugador y capitán Pizarro, era una verdadera locomotora y abría su... Aquí viene a Domaitis, en el lado derecho, sin piernas, llega, no hay offside. Miren, Tenorio, por el sector derecho, pide Gavica, y llega con las justas, Morón, cuando quedaba Carlos Muñoz limpio, completamente limpio en el otro sector. Hasta ahí, el dispositivo montado por el campeón chileno Colo Colo, iba dando sus resultados. Gavica en cero, marcado por todos los sectores del terreno por parte de Salvatierra. Su lugar lo cubría Mendoza, que nunca cruzó la cancha. Y en los segundos, 45 minutos, cuando se afloja la marca de Gavica, comienzan a entrar callejones. Este es el resultado de uno de los tantos. Ahí va Gavica, mete justo la pelota para el pique de Carlos Muñoz, que es trabado por Jaime Ramírez. En el área, el árbitro, la Molina, no dubita. Y va Rubén Darío Insúa, con las esperanzas colgadas en las gargantas de más de 55.000 espectadores, a este tiro fatídico que en primer lugar es rebotado en Morón, gran atajada del arquero, pero que en la continuación de la jugada, en el rebote, lo convierte en el gol de la igualdad, en el ansiado gol, al arranque de los segundos, 45 minutos, ese gran jugador, que se llama Rubén Darío Insúa. El medio campo de Barcelona, luego de que se aflojaron las marcas y de que Colo Colo se lanzó con todo adelante, ya tuvo el aire suficiente por parte de Benuncio y de Rosero, de Gavica y de Insúa, para alimentar a un Gilson, que ahora picó perennemente por el sector derecho, Muñoz, al centro, y comenzaron a abrirse brechas en la saga del conjunto de Colo Colo. Lo gana también Javegel por su sistema, por su manera de ver el fútbol, por su manera de ampliar su frente de ataque. Sale extenuado y golpeado Rosero, pero ya Barcelona es un legítimo dominador y está más cerca del gol. Miren, esto es penal. Es penal por lo que hace Morón en el momento en que ve que pierde la posibilidad de llegar a la pelota. No así Bayron Tenorio y lo detiene en el piso último de los grandes ataques. Jaime Pizarro, el capitán, y providencialmente salva al Sibar. El Pizarro lo mejor de Colo Colo. Debe de ser el mejor jugador chileno y uno de los mejores, no solamente de Sudamérica, sino del mundo. Un jugador parejo en su accionar, nunca se equivoca. Con gran ritmo, uno de los pocos que soportó la temperatura. Gilson a fondo, Barcelona busca con desesperación esa segunda diana. Ya con el ingreso de Hurtado fue mucho más ofensivo. Ahí va Hurtado, inicia la jugada. Gavica que ya era insostenible para todos los chilenos. Alimentado por parte de Isúa, cede a Carlos Muñoz, que sortea al arquero. Se protestó por parte de los chilenos un gol más allá de legítimo. Miren, el Oxai se lo mide desde el momento en que se produce la habilitación. Ahí se mide el Oxai. Y, lógicamente, que Gavica ahí, cuando falla Garrido, cede, cede correctamente en posición normal a Carlos Muñoz, que sortea al arquero. Y pone tierra, Barcelona pone 2 a 0 y comienza poco a poco a caerse la corona de campeón de la Libertadores del conjunto del Colo Colo. En este estadio de la ciudad de Guayaquil se convierte, además de ello, en una verdadera fiesta, en un carnaval, en un completo carnaval, el 2 a 0. La celebración amarilla y la ofrenda, una vez más, para una página brillante cumplida por el equipo de Barcelona, que con todo su rodaje copero, con toda su madurez copera, poco a poco, va poniendo bases firmes a su paso a la siguiente ronda, por encima de uno de los grandes de América del Colo Colo de Santiago, campeón reino. En los siguientes minutos, quedaban 15 para la finalización del partido, Colo Colo se lanza con todo. Ha cambiado a Miguel Ramírez para el ingreso de Rubio, lanza sus últimas esperanzas a base del accional de Pizarro, pero en el contragolpe, este es Oxal. En el contragolpe, el equipo de Barcelona siempre estuvo más cerca de ampliar la diferencia. Miren, ahí, cuando ya no había piernas en Colo Colo, cuando ya los jugadores hace rato que habían pagado el derecho de piso a una temperatura tan subida, pudo hacer un gol de Antología, David Bravo va a terminar el partido. Los nervios están a punto. Colo Colo ya está más allá de resignado y comienza una serie de actitudes o codificantes para un partido de fútbol que en definitiva se desarrolló normalmente aquí en Guayaquil con un resultado más allá de...